Hoy en Musicarama tenemos el placer de entrevistar a Andrés Blázquez, o lo que es lo mismo, Andreas, un joven cantautor nacido en Salamanca en 1986, aunque actualmente vive en Madrid y del que hemos leído que utiliza la música como vía de escape para su alma. Hola, ¿qué tal Andrés? Bienvenido a Musicarama. Hola, ¿qué tal? Disfrutando ahora mismo de unos días de vacaciones, ¿no? Sí, sí. Me hacía falta un poquito de descenso. Claro que sí, hay que aprovechar que ya se acaba el verano. Bueno, dinos, ¿de dónde viene esa pasión por la música? Pues la música creo que está totalmente unida a mi infancia, a mi familia, y bueno, supongo que de ahí es de donde viene todo, ¿no? Desde cuando había los eventos familiares en los que todo el mundo canta, y ya luego después pues uno va muriendo hacia la línea de música que más se siente identificado, y hasta el día de hoy, bueno, preparándonos un poquito y tomándonos la cosa un poquito más en serio, ¿no? Por lo que sabemos, las historias que utilizas a la hora de escribir son autobiográficas, pero ¿en qué te inspiras? Bueno, yo no tengo autobiográficas. En algunas ocasiones, por ejemplo, en el caso del single de N2U, no es quizás del todo autobiográfico, pero bueno, yo en mi vida diaria también llevo ya 8 años trabajando en el mundo de la oncología. En el cual, pues, también te encuentras con historias, con una carga emocional muy fuerte, y también hay historias de personas que tenemos a nuestro alrededor. Y creo que es muy importante en la música, a mi entender, el contar historias que tengan una carga emocional, que tengan algo, que la gente se pueda sentir criticado, y no una historia vacía, ¿no? Creo que se pueden contar las cosas de muchas maneras y que lleguen un poco más adentro. A la hora de escribir las letras, supongo que estas experiencias te influyen de alguna manera. ¿Tiene para ti la música un efecto terapéutico? Para mí, siempre, la manera que yo he tenido es de hacer las cosas y ha sido como escribir una especie de diario y contar historias que a mí me pudieran hacer un efecto rebote, intentar componer canciones alegres en los momentos tristes, y en los momentos no tan tristes, contar una historia que luego después, a largo plazo, cuando la leyera, la historia está superada y queda plasmada en un folio, ¿no? Creo que la música terapia es súper importante para todos. Yo a diario necesito escuchar música y narrar historias, escuchar historias. Creo que a todos nos ha pasado de estar escuchando una canción y que posiblemente no tenga que ver el compositor, no sepa nada de nuestra vida, ni tenga nada que ver posiblemente con nuestra historia, pero nosotros nos sentimos identificados. Y creo que esa es la magia de la música. Y viendo cómo está la situación en el país, ¿la música da para vivir siendo un artista independiente? En mi caso, no. Pero, bueno, creo que ponen las cosas muy complicadas a los artistas independientes, a los que estamos intentando hacernos un hueco. Las compañías discográficas no siempre apoyan determinados recursos de música. Yo, en mi caso, creo que he tenido bastantes complicaciones precisamente por intentar hacer temas con un corte internacional, que si vienen de fuera son muy bien valorados y se reciben con los ojos abiertos, pero si se hacen en España no se ven con los mismos ojos. Aquí hay un par de estilos musicales que saben que son los que venden y que saben los que, bueno, el estilo flamenco, el corte melódico, ahora quizás están yéndose más punteros hacia la música latina, el electro latino, etc. Y es en eso en lo que se han quedado y nos dan paso a estilos diferentes. Entonces, pues, es lo que te digo. Si quieres que una compañía discográfica existe y que te pongan formas fáciles, ellos te promocionen, ellos pongan dinero por anticipado para poder hacer los proyectos, tienes que pasar por el lado o si no, tienes que hacerlo de manera independiente. Bueno, y retomando un poco lo que es tu primer single llamado Next to You, por lo que entiendo, cuentas así a modo de resumen, que de todo se sale. Pero dinos, ¿de dónde surge la idea de hacer una canción de ese tipo? Next to You, en realidad, la gente cuando se ha puesto a leerla y tal, empieza que habla sobre esperanza. Y yo a mí me gusta decir que más que un tema sobre esperanza es un tema sobre superación. De ahí el ponernos a hacer un vídeo con una historia tan tremenda como la que es. Next to You se escribe desde el momento de mayor depresión, en el momento en el que queremos tirar todo, que no tenemos más fuerza, que pensamos que está todo acabado. Y esa persona, ese algo que está a tu lado, que te dice, toma mi mano, estoy a tu lado, quiero ayudarte, sé que no quieres que nadie te ayude, que nadie contigo quiere estar solo, pero insisto, yo estoy a tu lado, quiero que salgas de esto, yo voy a hacer porque tú salgas de este momento, tú lo que estás pasando. Y de eso es de lo que trataría, al final, como hemos hablado antes, debido a mi profesión, nos encontramos en muchas situaciones que se sienten indefensos, que no pueden más. Y Next to You habla un poquito sobre eso, sobre cuando todos nos sentimos que no podemos más y que siempre se puede salir y que siempre tendremos a alguien dispuesto a estarnos más. Lo que es la producción del tema, la ha hecho, si no me equivoco, J. Bonkutiu, ¿por qué decides que sea él? Pues mira, tú eres sobre la mano a tres productores diferentes y lo que tenía claro es que no quería hacer un tema, como yo diría, Made in Spain, quería que tuviera un corte muy diferente. Yo, a día de hoy, a día de hoy estoy escuchando los últimos singles de Kodika, me parece que tiene un rollazo tremendo. Siempre he escuchado música americana, mucha música sueca, que al final son los reyes de la producción a nivel mundial ahora mismo. Y J. Bonkutiu, tiene un concepto bastante parecido al mío a la hora de producir los temas y creí que sería interesante que lo hiciera él por lo que había visto de trabajos que él había hecho. Y tal vez creo que no me equivoqué, creo que salió un tema que la gente que lo ha escuchado ha quedado muy sorprendido y que no tiene nada que ver con el que posiblemente me hubiera... El mismo tema creo que producido por otra persona hubiera sonado completamente. Next to You tiene además un vídeo muy potente que lleva ya unos meses en internet y cuenta con la dirección de Carlos Sonora. ¿Cómo nace toda la trama que podemos ver en él? ¿Es idea tuya, de él, de los dos? Pues, Carlos y Jake han hecho muchos trabajos en conjunto, fue el quien me lo presentó. Y bueno, pues, llevamos una tarde, con su tiempo fui a trabajar, fui a su casa, estuvimos viendo cábalos sobre la historia que se podía contar. Teníamos muy claro más o menos la idea, pero no sabíamos muy bien el guión. Y seguimos desechando historias que pudieran ser más vistas, que hubieran podido ser más utilizadas. Y de ahí salió un poquito esta trama. Curiosamente, la protagonista Lola, nos conocemos de hace tiempo, ese mismo día yo me la había encontrado, le comenté lo que tenía entre manos, me dijo que en todo lo que ella pudiera echarme una mano lo haría. Y no dudé en llamarle y decirle, tengo un papel para ti, ¿me ayudas? Y vamos, no sé lo que nosotros ver, necesitamos un fin de semana en el que ella pudiera hacerlo, porque la gente la recuerda por cositas de televisión, pero ella hace muchísimas obras de teatro. Y teníamos que buscar un fin de semana, un puente en el que pudiéramos organizar agendas. Y creo que era la mejor persona que podía haber hecho un papel así, porque era un papel muy intenso, hablar sobre una persona que efectivamente está en un momento muy duro, pasando el momento de Parkinson y toda la evolución. Y me pareció una historia muy intensa, muy adecuada a la canción. La gente cuando ha escuchado la canción, como te decía, piensa que es una canción de baile. Yo la comparo un poco con Billy Decher, que luego después se esconde dentro de ese tema bailable, una trama muy, muy triste. Y con esto yo voy un poco en esa misma línea. Es una canción que puede ser una otra canción de baile, pero la historia que cuenta detrás es un verdadero tramo. Ajá. Y por otro lado, Fernando Riso y Laura Butler han sido los encargados de realizar un remix al tema, ¿cierto? Sí. ¿Qué crees que le aportan sus mezclas al tema original? Pues quizás había... Yo después de haber escuchado el remix del tema, estuve dudando en qué tema sacar y cuál utilizar como original. Fernando es un crack en el EDM. A mí también me gusta mucho el EDM. Me dicen que está cayendo y que el Rapicazo se lo come. Bueno, esto ya va a cuestión de gustos. Lo han llevado un poquito a su terreno. La idea era un poquito llevarlo a las pistas de baile, que tuviera un punto un poco más fuerte. Entonces, siempre manteniendo un poquito la esencia del tema, que no se desvirtuara. Y la verdad es que hubo muy buena comunicación desde el principio. Ambos dos... Bueno, Laura ya lleva carreras en su espaldas. Ella conoció el DJ de Supermarché. Ha trabajado en sesiones muy fuertes. Pero todo eso al final... Fue por una entrevista con la que me contactó un poco con Laura. Y hablando, pues, solidarizando un poquito conmigo por la situación de ser artiste independiente, de todo el trabajo que hay a las espaldas. Hay mucha gente interesada que lo que está buscando al final es sacarte dinero por hacer cualquier tipo de trabajo. Ellos lo hicieron desinteresadamente. Le pusieron toda la ilusión del mundo. Me mandaron todo tipo de propuestas, de maneras de poder lanzar el RENIS. Hasta que dimos en el que a todos nos cuadró. Y la verdad es que yo estoy muy contento. Y hablando con ellos prácticamente todos los días, estoy muy agradecido y con ganas de devolverles el favor con temas suyos. Ya les he dicho que mi voz y mi mano para componer la tendrán siempre que quieran para lanzar sus temas independientes. Así que espero que en breve podáis escuchar algo a dueto con ellos. Seguro que sí. Nosotros después de escuchar Next to You, la verdad es que nos hemos quedado con ganas de más. ¿Para cuándo más música de Andreas? Pues estoy componiendo cositas, viendo un poco en la línea en la que va a ir la música durante el 2016. La idea es lanzar algo para estas navidades, a principios del año que viene. Hacer un tema que pueda ser un poquito más de invierno, quizás darle un poco más de caña. Todavía estoy abrazando diferentes opciones. Ayer de hecho estoy hablando con Fernando. Con una propuesta House. Estoy componiendo cositas y viendo un poco la mejor opción para lanzarlo. Pero yo así como primera en mente tengo lanzar algo para navidades y algo para el verano que viene. Si saliera algo más gordo y se pudiera sacar más cosas estaría feliz. Pero bueno, de momento espero que para navidades o por ahí lanzar un próximo vídeo. ¿Y en estos momentos tienes fechas para presentar tu música en directo? Mira, el verano pasado estuve cantando varias discotecas de Madrid. Lo hace un llamamiento para un posible... Yo estoy encantado de poder cantar el tema en directo. Yo soy un animal de directo. Me gusta descenderme así, sacar un poco la fiera. Creo que el tema suena completamente diferente cuando lo cantas en directo. Y ahora mismo, cuando llegue a Madrid, intentaré cuadrar agendas para poder hacer cosas unos fines de semana. Laura está montando una discoteca en Valencia, mirando para poder cantar en un museo. Bueno, pues intentando buscarme la vida para poder presentar el tema en discotecas. Creo que es ahora mismo donde más le pena. Y buscando también el hacer un repertorio fiel a lo que es Andreas como artista para poder presentarnos realmente un tema. Con varios temas que le he dicho. Vale, y para terminar, para quienes estén escuchando por primera vez, ¿dónde te pueden encontrar si quieren saber un poco más de tu música? En el canal de YouTube está Andreas Music. En Facebook, en Instagram. Estoy buscando Andreas Next to You en Twitter. Si buscan el videoclip en YouTube, debajo están todos los enlaces. Así que allí pueden encontrar, escribirme. Yo no tengo nada capado, por lo cual pueden hablar conmigo en persona y para hacerme a mí todas las propuestas y contarme todas sus historias. Y, vamos, para mí es súper bonito cuando me he encontrado con gente que me ha parado por la calle y yo todavía estoy muy sorprendido porque ya te digo que soy nuevo en esto. Pero cuando alguien que no conoces y te para y te dice escuchar otro tema, me encanta, me flipa la letra, tal. Para mí es el mayor regalo que puedes tener. Estupendo, pues de corazón, muchísimas gracias por atendernos y esperamos impaciente nueva música tuya porque te digo de verdad que este Next to You entra directo al corazón, ¿eh? Hasta pronto, Andreas. Gracias, bro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!